Perú a Petro Que deje de referirse a nuestro país y respete la paz que hemos alcanzado. Dinahor Luarte no pudo asistir a la cumbre por problemas legales. Alberto Talora, primer ministro del Perú, se refirió a los constantes cuestionamientos que ha hecho el presidente Gustavo Petro a la situación política del Perú tras el golpe de estado que se dio allí y que mantiene a Pedro Castillo en prisión. En ese sentido, Octavora pidió que se respete a su país. Hemos sido muy claros con Colombia. El señor Petro se volvió a referir al Perú y le pedimos que, en homenaje a los miles de caídos tanto en Colombia como en el Perú, deje de referirse de esa manera a nuestro país y el respete del derecho a la paz y la tranquilidad que hemos alcanzado, dijo el alto funcionario. Por otro lado, se refirió que la declaración del presidente Petro como persona no grata del para Perú sigue siendo una persona que agrega los altos intereses de Perú, va a tener que, digamos, responder a estos altos intereses, pero más allá de este impasse que ya estamos acostumbrados en el caso del señor Petro, la reunión ha sido constructiva, agregó.